La Biblioteca Nacional es la institución encargada de recopilar ejemplares de todas las publicaciones hechas en el Perú y se hace a través del Depósito Legal, porque cuando los productores o editores entregan ejemplares de sus obras, están alimentando nuestro conocimiento como país, están asegurando que las futuras generaciones accedan al patrimonio bibliográfico documental de la Nación. ¿Sabías que gracias al Depósito Legal, la Biblioteca Nacional conserva libros, revistas, diarios, discos compactos, carteles, programas de radio y televisión, entre otros? Recuerda, no es solo un trámite. Con el Depósito Legal estamos construyendo la memoria del futuro. Gracias.